Pymes, Perú Sí, hoy día tenemos a un invitado de lujo, el ingeniero Martín Ponte, quien tiene más de 12 años de experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Él nos va a hablar sobre sistemas de información y cómo pueden entrar en lo que es las Pymes. Bueno, vamos entonces inmediatamente a darle pase al ingeniero para que nos comente sobre estas herramientas, herramientas que de verdad son tan necesarias e indispensables hoy en día. Sí, en primer lugar, gracias Rómulo por la invitación, gracias Alenca, gracias a todo el público televidente y bueno, hoy en día, como mencionaba, la tecnología de información está en todo sector, ¿no? Y lo que vamos a ver es cómo aplicarlas de manera positiva y cómo entran a tallar en las Pymes, ¿no? A ver, si empezamos, digamos, del ABC, porque el espacio es amplio, ¿no es cierto? Si tendríamos que orientar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, ¿por dónde tendrían que empezar a entender la aplicación de las tecnologías para su desarrollo? Ok, en primer lugar, los empresarios ven mucho como, digamos, los proyectos de tecnología como un gasto. Primero, hacerles entender a ellos o explicarles que no es un gasto, sino una inversión. Una inversión de repente no a corto plazo, sino a mediano plazo, ¿no? En la cual hoy en día todas las empresas utilizan sí o sí las tecnologías de información, lo que les permite la competitividad, ¿no? O sea, en primer lugar, que el empresario no lo vea como gasto, sino como inversión, ¿es correcto? Así es. Ya. Ok, hay otros que ya lo ven de interés y dicen, sí, voy a invertir. Entonces, ¿en qué invierte? Ok. En primer lugar, para invertir no solamente es, digamos, aplicarlo por moda, sino por... Primero, es evaluar lo que la empresa necesita. Ahí es donde entra a tallar una empresa asesora o consultora como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Evaluar el estado actual, cómo está la organización, ¿no? Para poder aplicar la tecnología. Porque cuando aplica uno tecnología o los sistemas de información, se dan cambios en las organizaciones. En segundo lugar, es evaluar bien si el personal o el equipo de trabajo que participa en la empresa está consentizada para este cambio, ¿no? Y en tercer lugar, que existe el apoyo de, en este caso, de los empresarios o la alta dirección, en este caso, para que pueda participar dentro de los proyectos, ¿no? Hablar de tecnología es hablar de comprar mi laptop, de comprar mi PC, de alquilar un espacio en el internet. No, no. En realidad, la tecnología de información abarca muchos aspectos, ¿no? Abarca muchos aspectos en el sentido... Hoy en día, donde se está dando el cambio, digamos, aplicado a la tecnología es en la parte operativa administrativa. Por ejemplo, yo implemento un sistema de información en la cual me va a ayudar a mejorar, por ejemplo, la parte de ventas, la parte de almacenes, la parte del servicio al cliente, manejar toda la información de manera correcta y centralizada. ¿Para qué? Para tomar las decisiones más adecuadas. Si bien, es claro, muchas de las empresas no aplican la tecnología y siguen creciendo, pero con la tecnología yo podría superar o mejorar esa estadística, digamos, de rentabilidad, ¿no? Bueno, Ingeniera Olenca, para complementar, ¿qué otras herramientas ayudan? Porque ya nos ha explicado, por ejemplo, el tema de los, digamos, desarrollar sistemas, ¿no? ¿Qué otras herramientas ayudan? Aparte de los sistemas de información, como lo dijo el Ingeniero Martín, las empresas hoy en día requieren de tener una página web, requieren de tener, de estar presentes en las redes sociales, como es el Facebook, como es el YouTube, como es el Twitter. ¿Por qué? Porque están a la moda, están a la vanguardia. Si una empresa no se hace conocida, no se hace evidente, entonces no puede vender sus productos o no puede ofrecer en la calidad que requieren. Por eso es muy importante que en los sistemas de información, que decía Martín también, es importante las personas, el grupo humano con que cuenta esa empresa, eso es lo principal. Porque si el grupo humano no encaminado hacia un mismo objetivo, hacia una misma visión, va a ser muy difícil desarrollar un sistema apropiado. Ahora, en la experiencia, Martín, en la experiencia de estos años, y evaluando en este, digamos, en este siglo, ¿cuánto evoluciona en el Perú el interés de los empresarios, los emprendedores, de incorporar tecnologías para competir? Sí, en realidad el interés ha cambiado drásticamente. Hay mucha intención del empresario, del emprendedor de las pymes, de aplicar las tecnologías. Pero muchos de ellos solamente muestran interés, pero no la acción, lo que llamamos nosotros. Existe el interés, pero lo que falta es empresas como las nuestras, como Big Assistant Solutions, en las cuales se les puede asesorar y asesorar de manera correcta al empresario, al emprendedor, ¿para qué? Para aplicar la tecnología. Como les mencionaba, la tecnología no se aplica porque, en realidad, no sé, escuché a mi amigo, a la competencia, bueno, estoy aplicando esa tecnología. Si no, primero es evaluar si la empresa necesita dicha tecnología y dónde aplicarla. Pero también hay un viejo refrán que dice sobre los emprendedores, que hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces, si nosotros hablamos de ser parte de la competitividad, nosotros tenemos que empezar a generar reacciones. Así es, Rob. Existe en realidad la intención ahí donde nosotros participamos en involucrar al emprendedor y hacerle entender que la tecnología les va a permitir a ellos, de repente, ordenar un poco más su empresa donde pueda manejar la información correcta. ¿Qué quiere decir? Si yo manejo la información correcta, yo puedo mejorar el alcance que yo tenga hacia mis clientes. ¿Qué me va a permitir el alcance a mis clientes? Mayor rentabilidad, poder seguir creciendo. En este sentido, es muy importante la participación del empresario y del emprendedor. Es por eso que nosotros involucramos a las personas. Antes de participar en cualquier proyecto, involucramos a las personas claves de cada proyecto. ¿Pero lo involucran de qué manera? ¿Lo involucran para, digamos, hacer un diagnóstico a través de una conversación o a través de desarrollo de algunos módulos de sensibilización? Lo involucramos primero en escuchar al cliente de su necesidad, uno, y de acuerdo a ello, nosotros le planteamos una solución, en la cual el cliente se da cuenta que participa esa importante clave del proyecto. No solamente, digamos, el gerente, sino las personas que participan en cada área. Porque cuando se implementa un proyecto de tecnología, a veces se descuida mucho la participación de otras personas o de personas claves. Entonces, ahí es donde los proyectos a veces fracasan. Entonces, lo que hacemos nosotros es identificar a cada persona de cada área de la organización y hacerle partícipe. Primero, escuchar cuál es su necesidad. Y de acuerdo a eso, le planteamos la solución. Olenka, y en este trabajo de llevar, digamos, los instrumentos de publicitar sus productos, la cual hay que tener un orden, porque cualquiera puede crear su Facebook, su página, puede, en fin, entrar a diferentes cuentas de redes sociales, ¿cierto? Y no tener éxito. ¿Por qué no pueden tener éxito si también están entrando a Facebook, a YouTube, etcétera? Claro, muchas personas solamente lo hacen por moda y crean una cuenta personal, cuando deberían crear para su página una página en Facebook, que es una cuenta donde puedan promocionar su producto. ¿Qué es lo que pasa, Rómulo? Que mucha gente no cuenta con la asesoría adecuada. O muchas veces solamente lo crean, pero después lo dejan de lado por las múltiples ocupaciones que puede tener un empresario. Un empresario está en todas partes. Entonces, generalmente no se da abastecimiento para hacerle un seguimiento, se necesita también de la publicidad, se necesita de una serie de características de, por ejemplo, que su publicidad esté en la mañana, que esté más o menos en los días viernes, o una publicidad cada día de la semana. Entonces, a veces uno no se da cuenta del potencial que se tiene a través de esas redes sociales. Ahora, pero eso involucra no solo, digamos, de colocar y difundir, sino desde crear el tipo de publicidad, ¿cierto? Lo más importante es la planificación adecuada. Se tiene que planificar antes de actuar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente lo hace, pero en esencia no sabe qué es lo que está haciendo. Por eso es necesario, nosotros, como Cifra Business Consultings, ofrecemos este tipo de asesorías, de consultorías a las pequeñas empresas, para lo que es el desarrollo de sus páginas web, la creación de sus cuentas en Facebook, la creación en Twitter, y también lo que es sistemas integrados. ¿Puede ser un perdedor en lugar de ser un ganador al hacer mal uso de las redes? Correcto. Puede ser mal uso de las redes y en lugar de promocionar su producto, como nadie lo ve, no puede tener muchos likes, entonces dice, ah, esta empresa no me conviene. ¿Por qué? Porque nadie lo visita. Entonces, no me da buenas referencias. Pero, en cambio, si te da buenas referencias, si tienes un marketing viral, si muchas personas están viendo lo que estás haciendo, eso indica que estás por buen camino. Correcto. Finalmente, Martín, ¿qué se nos avisora, digamos, en materia de instrumentos para competitividad? Porque, claro, salieron las PC y fueron evolucionando, luego las laptops, en fin, hoy las tabs, en fin, hay una serie de instrumentos que han ido evolucionando en la prospección de ustedes, que están mirando qué va a pasar de aquí a un año, 10 años, me imagino. ¿Qué es lo que se nos viene? Lo que se viene, Rómulo, es el cambio definitivo. Aquella empresa que no aplica la tecnología hoy en día, no va a tener, digamos, una competitividad acorde al mercado. Nosotros vivimos un mercado competitivo. ¿Competitivo en qué sentido? Cada sector está definido por entes competitivos. Si yo no aplico la tecnología, no me va a ayudar a proyectarme este cambio, en la cual, por ejemplo, el manejo de mis áreas operativas no va a estar de forma ordenada, la información que maneje no va a estar leidonia, de repente tengo información redundante en la cual no me va a permitir tomar decisiones correctas. Entonces, la tecnología sí o sí va a ser el cambio que va a permitir a las empresas subsistir y crecer. Haciendo uso de la tecnología, estoy viendo justamente acá en el BlackBerry, y me dice que le pregunte qué costoso es entrar a la tecnología, si es o no es muy costoso. Ok, Rómulo. Hay muchos de los emprendedores, de las pymes, piensan que invertir en tecnología es costoso. No. Primero, ¿por qué? Porque para invertir en tecnología es donde entramos nosotros, como Bihancista Solution, primero evaluamos dónde se va a aplicar la tecnología. Por ejemplo, yo no puedo implementar un sistema RP porque de repente es costoso. Ok, implemento el módulo primero de ventas. Y poco a poco voy implementando la tecnología de manera escalonable, en la cual voy creciendo poco a poco. Primero veo que la tecnología que estoy aplicando en un área me es beneficiado. Perfecto. La última pregunta para Olenka. En este tiempo que vienen trabajando con Cifra, ¿cuál ha sido el nivel o es el nivel de aceptación en lo que es el uso adecuado de las redes sociales, según ustedes? Tenemos un nivel de aceptación alto. Nosotros estamos muy contentas porque en poco tiempo ya tenemos muchísimos clientes. Tenemos tres clientes y estamos mejorando cada vez más. Mucha gente nos ve. Tenemos no solamente acá en el Perú, sino también en Estados Unidos. Estamos haciéndole diferentes fanpages. Y también estamos haciendo sistemas de páginas web para lo que es el sector de Pymes, como es la revista Gamarra, como es diferentes empresas. Y estamos muy contentos por ello.